¿Qué sensación de marcha del colegio? Muy buenas, estoy muy satisfecho con el trabajo que he hecho en el club del colegio. 2-0 al final. Estamos en el campo del líder, yo creo que hemos jugado de tú a tú, incluso por una jugada polémica previa al 2-0, no ha podido influir en el resultado, pero son cosas que pasan en los partidos. Son cosas que pasan pero que podían haber decantado la balanza de un lado o de otro. Yo he visto dos jugadas polémicas, una cuando sale el portero de Alcoyano fuera del área y despeja con los puños, se le pita falta a Hanza y otra un penalti, desde mi punto de vista clarísimo a Caluc cuando el partido estaba agonizando y podía haber sido el empate 1. Sin lugar a dudas, de eso no tengo nada que decir, tú lo has resumido perfectamente, no tengo nada que decir, pero al final hay otras cosas que influyen, suponemos que el árbitro se ha equivocado, como nos podemos equivocar todos y no hay más, hay que seguir, a ver si en otro partido cambia un poquito la equivocación hacia nosotros. Eso suele pasar y yo no quiero hablar más sobre ese tema. ¿Tú avisabas que el deportivo alquiense venía el collao sin complejos y a plantarle cara al líder? Sí, yo creo que lo hemos demostrado, en muchos momentos el partido les hemos quitado el balón, ellos prácticamente no nos han generado ningún peligro, nosotros realmente tampoco mucho, ha sido un partido muy guardado, yo creo que lo más justo ya es el empate, pero al final ellos tienen mucha cegada y una contra final cuando estábamos volcados, nos han metido tercero, pero estoy muy contento con el equipo. Es algo preguntable, al margen de esas jugadas polémicas, el portero nuestro tampoco ha sido... Sí, sí, ni Carles tampoco, realmente tanto vosotros en el collao como nosotros, tiran a la puerta poquito, sí que es verdad que Hamza ha tenido una al final que no ha controlado, que hubiera supuesto el empate uno, pero Carles prácticamente no ha parado ningún balón tampoco. ¿Son muy contentos, no? Sí, muy contentos, la verdad que el trabajo del equipo está siendo muy bueno y al final, pues la hacha cambiarán, ¿no? El fútbol es así, nosotros tenemos que seguir, hemos venido a un campo muy complicado donde no salimos, pero yo creo que el Eldense ha demostrado que está capacitado para pelear con cualquiera. Te iba a comentar eso, que has visto que en algún momento el Deportivo Eldense le ha disputado el partido, al líder embatido, al collano, incluso en una de las últimas jugadas ya hemos visto al collano buscar el banderín de córner para intentar que el Deportivo no reaccionara a la contra. Correcto, yo creo que el Eldense ha hecho un partido a favor en todos los sentidos, igual que lo hicimos cuando en Intercity. Nosotros estamos capacitados de quitarles el balón, de jugar de tubo a tubo a cualquier equipo, ¿no? Nos pasan muchas veces, pues, los detallitos que nos están penalizando, ya sean equivocaciones nuestras, equivocaciones externas, que al final nos están costando puntos, pero nosotros sabemos el objetivo que tenemos clarísimo y estamos súper contentos porque el equipo está creciendo muchísimo de cara a la segunda vuelta. Después de muchas jornadas sin poder contar con Neville, en su tierra has decidido darle la oportunidad de que formara parte del 11 titulado. Sí, sin lugar a dudas el chico se lo merecía, está andando muy bien, y yo sabía que iba a estar a Montemarro y yo creo que el tiempo que ha estado, ha estado muy bien como todos sus compañeros, pero que tenemos una cantidad que cualquiera que sale cumple, lo hace de maravilla, estoy muy satisfecho con los jugadores que tengo. De todos modos, ¿te has dado cuenta cuando he terminado la primera parte de que el Deportivo tenía más profundidad por una banda que por otra? Has cambiado a Neville y a José Alfonso de banda, y ya en el descanso has dejado a José Alfonso para que tuviera más profundidad por la izquierda con Calum, ¿no? Sí, yo creo que todo eso lo tenemos bien trabajado, ahora hemos jugado un poquito por dentro en el primer tiempo, para un poco despistar el coñano, para que en el segundo tiempo aprovechar la velocidad de Calum, yo creo que hemos aviado a las bandas y les hemos hecho daño, yo creo que los hemos desajustado. Y ya te digo, ellos en el segundo tiempo prácticamente no se han llegado, ¿no? Yo estoy muy contento que en casa de Líder, en el segundo tiempo, los ha metido en su campo. Semana y media por delante para volver a competir, el fin de semana que viene en Meliga. Correcto. Nos vamos a preparar el partido de Saguntino, que ahí sí que no podemos fallar en toda casa. ¿Dónde está? Bien, Santi. Bueno. Bien.